Hola mis amores, bienvenidos a Un de Boblo. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Hoy nos estamos en la ciudad de Bergama. 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 Hola amigos. O Pérgama en castellano. Se encuentra aquí como a dos horas de la ciudad de Izmir, de la provincia de Izmir. Aquí es donde vivió uno de los primeros y célebres médicos que cuando lleguemos a las ruinas, a las ruinas antiguas de esta ciudad, pues estaremos mostrándole y contándole un poco la historia. Esta ciudad es muy reconocida por su tabaco, por el algodón, por las uvas y dicen que por las hermosas alfombras que aquí hay. Por eso es una ciudad turísticamente muy visitada. Nosotros también es la primera vez que hemos venido aquí. O sea, es la primera vez que venimos aquí también. y los llevaremos con nosotros a visitar las ruinas y a visitar el primer hospital que dicen que hubo también, donde se estudió todo lo que era la medicina y bueno, toda una historia que se las contaremos cuando estemos allí. Ahora vamos a visitar lo que es el museo y vamos a ver que nos encontramos. Mira, mira amigos, a ver, mira. ¿Arabia? ¿Arabia? ¿Sí? Galeno mis amores, Galeno fue el primer médico célebre que hubo en todo el mundo se encontraba en este museo el altar de Zeus, lo que pasa es que Alemania se apoderó de este gran monumento y a día de hoy todavía se dice que Turquía, el gobierno turco está intentando recuperar esta obra de arte aquí nos podemos encontrar algunas piezas de lo que se recuperó en aquel momento pero dicen que la pieza o las piezas más restauradas y mejores conservadas se encuentran en el museo de Bergama en Berlín esto es de la pieza, lo que hacen eso es de la pieza, se случайna irse la pieza se encuentra en el que se 풀�anzó , se encuentra en el que se conoce ¡Vamos! 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 Esta es una representación en tamaño real de lo que digamos lo que es la noche de cena. Esta noche es la noche que es la novia pues como ven se pone siempre un velo robo donde le ponen también lo que digamos bueno le ponen muchísimas cosas en el cuerpo y es una celebración que se hace el día antes del matrimonio. Se supone que solamente lo celebran las mujeres y la familia. Amigos, burası da come. Come. Old come. Mutfak. Burda ekmek. Ekmek yapıyor. Burası ocak. Burası ocak. Kikşe. Tradicional turkiz kikşe. Mutfak nene. Burda sayo milk yapıyor ya milk. Tradicional cocina turca. Y aquí tenemos la representación de lo que es la tradicional cocina turca. Vemos los objetos utilizaban aquello tiempo y como hacían las comidas. Interesante. Estar. Por eso se dice que este pueblo, esta ciudad es famosa también por sus hermosas alfombras. Pero como pueden ver no son replicas son originales. Las alfombras originales y todavía dicen que el día de hoy se crean se hacen unas alfombras maravillosas en esta ciudad. Oooo turkiz. Sí. Antiguas armas turcas. Oooo mucho alt. Bu, Efe. Costume, Efe. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Con esta máquina, con esta máquina, con esta máquina, con esta máquina, la confección y la realización de las antiguas alfombras en aquellos tiempos. Ahora mismo en la actualidad, no sé cómo se están confeccionando. Pero antiguamente era con esta máquina. Por eso mismo. es lo mismo Old Dor Sí Miren aquí las antiguas mecedoras Bueno, mecedoras cuna De los bebés Miren que cosa más mono O sea, esto realmente lleva un trabajo bastante fuerte Porque miren aquí Y sobre todo una visión estupenda Se debería de tener Acércate aquí amor, mira esto Esos trajecitos que ustedes ven aquí Miren que bonito Son para los niños cuando Son para la celebración de la circuncisión de los pequeños Miren Oye, la pequeña de esto Como si fueran el mini sultán Estamos sudando Hay muchísima calor Muchísima sol Vamos Por eso me van a ver con toda la cara toda sudada Mi amor Ahora Vamos a coger el teleférico Porque es la primera vez que venimos de super grande Y no sabemos llegar a las ruinas Entonces Algunas personas aquí del pueblo Nos han dicho Mejor cojan el teleférico Que es mucho más rápido Y es mucho más fiable Para poder llegar bien Las personas aquí son super amables Las personas aquí son super amables Te ven perdidos Y te indican el camino Y bueno Hay una calor que yo no se los puedo contar Ahora cuando lleguemos allí arriba a las ruinas Les estaremos mostrándole un poquito Ahora estamos aquí en el ascensor Les mostraremos un poquito Cuando estemos ya en el teleférico Miren Hoy está aquí No lo vemos Estamos en el teleférico Vamos a irnos ahora a ver las ruinas Vamos a fijar en nuestro estado Porque estamos Estamos totalmente asquerosos Ahora todo lo que vamos a ver ahora Estamos en las ruinas de Bérgama Bérgama Como dicen Pues aquí vamos a encontrarnos El templo de Atena Vamos a encontrarnos una biblioteca Vamos a ver si lo vemos Porque es muy grande Nos vamos a encontrar también El santuario de Asclepio Nos vamos a encontrar también Algunas ruinas de castillos Algunas ruinas de palacios Y también nos vamos a encontrar El primer hospital que hubo prácticamente en todo el mundo Que el doctor era Asclepio Cuando lleguemos ahí Si encontramos Si llegamos a llegar Les vamos a contar un poquito más de la historia Que es muy interesante Y les sugiero también que la busquen Y la lean Porque obviamente yo no soy guía Entonces solamente les estoy contándole un poco de lo que yo leí Y bueno A veces ustedes saben que yo soy muy olvidadiza Y se me olvidan las cosas Entonces lo que les voy a contar Va a ser poco Para la gran historia que es Amoria Amoria Bende burua ilk defa geldim Bakalım Burası Çok büyük Atene var Zeus var Başka bir sürü şeyler var Bakalım Bizi ne bekliyor Şu an giriş tarafındayız Size göstereyim Arkamız Uçurum gibi Así que vamos a ir. Pero es muy caliente, muy caliente. Es como un templo dedicado solamente para curar a las personas. Caquiste decía que venían muchas personas enfermas, pasaban toda la noche y al día siguiente se levantaban ya sanos. Asclepio usaba lo que eran las serpientes. Las serpientes que no tenían veneno, pues que las adentraba en este cuarto donde pasaban la noche los enfermos y se decía que estas serpientes eran las que lo iban a curar a estas personas. Ahora nos sentamos un rato porque tenemos las caras de chunasco. Miran que sudado estamos. Buena mis amores. Bu ağaçlar aslında bu tariflerin canlı şahitleri. Dilleri olsaydı şu an bize kim bilir neler söylerdi. Neneem. Porque hay mucho, sí, merci amor. Hay mucho, no sé, es como el polvo o algo. Esto mis amores es un centro helenístico de muchos años de antigüedad. Es un destino, es un destino turístico visitado mucho por los médicos porque les permite reflexionar sobre, digamos, la salud mental y cómo se venía desarrollando desde hace tiempo atrás lo que era las prevenciones para el estudio de la medicina. Entonces los médicos, tengo entendido, hay muchas opiniones de médicos que han visitado aquí Turquía y este lugar que dicen que es súper significativo para ellos y de gran importancia. venir al lugar donde se creó por primera vez un centro de salud donde hubo el primer médico y donde se estudiaron las primeras ciencias de la medicina desde aquellos años anteriores. que se estudiaron las primeras ciencias de la medicina. Es un centro de salud. Asclepio era el hijo de Apolo y de una mortal. Pero que cuando era pequeño quien lo crió y lo educó fue el centauro Quirón que también educó a Aquiles. Quirón le enseñó a Asclepio todo lo que era relacionado con la medicina natural y lo que era con la medicina divina. Tanto así que Asclepio cogió el don de lo que era resucitar a los muertos. Lo cual Jade llegó con Zeus y se quejó. Le dijo que desapareciera Asclepio porque si él resucitaba a todos los muertos pues como ustedes saben Jade es el dios del inframundo y a él le interesaba pues que hubieran muertos. Entonces lo que hizo Zeus fue que raptó a Asclepio y lo mató con un rayo. Y esa era la historia. Se dice que también muchas de las familias de Asclepio también cogió el don de lo que era la medicina. Por ejemplo que su hija, su hija Epione calmaba el dolor. Su hija Igea era el símbolo de la prevención. Su hija Panacea era el símbolo del tratamiento. Sus hijos Macaón y Podalirio eran dioses protectores de los cirujanos y los médicos. Miren Pimpollo ahí está. Hay muchísima calor. Sus atributos también representan lo que es la serpiente enrollada en el bastón con las piñas y las coronas de laurel. Digamos que una cabra y un perro. Pero su atributo y su lo que digamos el animal que realmente se le fue otorgado a él fue lo que era la serpiente que era con lo que él curaba y sanaba a los enfermos. Vamos a seguir el camino. Hace muchísimo sol. Hace muchísima calor. Lo bueno es que no hay poca hay poquísima gente y entonces podemos hacer el camino bastante bien. Nene. Y también mis amores se encuentra la biblioteca de Pérgamo que constaba con más de 200 mil libros. Se dice que se encuentra lo que es al norte de la plaza. Se dice también que Marco Antonio se lo regaló a Cleopatra el día de su boda. Luego después se pudo hacer un poco la reconstrucción de lo que era la biblioteca pero lógicamente no quedó tan bien. Se dice que era la tercera biblioteca más grande de toda la historia. Ahora mis amores nos vamos a dirigir a lo que es el teatro. El teatro de Pérgamo es uno de los teatros que está más empinado de todo el mundo. Constaba con una capacidad de 10 mil personas. Vamos a bajar ahora y vamos a verlo. Casi todas estas ruinas, casi todos estos templos se parecen entre sí porque ruidos casi de la misma manera todos. O sea, todos tienen sus palacios, sus templos, su biblioteca, también su lo que digamos, ¿cómo se le llama? Su teatro. Casi yo te digo. Pues casi todos están, son iguales. Eso sí, yo siempre lo digo. Al que le guste todo esto de ruinas antiguas, todo esto de la historia griega, de la historia romana, de mitología. Pues yo les recomiendo muchísimo si tienen la posibilidad de pasarse por estos lugares porque es maravilloso. Eso sí, tienen que tener un poco de imaginación porque obviamente no lo van a encontrar. No lo van a encontrar como a veces decimos como de una manera real o como de una manera estable y sólida. Entonces, hay que tener un poco de imaginación para poder imaginarse cómo estaba planteado en aquellos tiempos también. Leer un poco la historia antes de venir para que así puedan tener una idea de cómo estaba montado. Pero aparte de eso, se van a encontrar siempre con, digamos, carteles donde les va a indicar dónde está una imagen, digamos, un poco real de cómo estaba construido realmente en aquella época. Él está cansado, está muerto. No quiere hablar porque está muerto. Es un pueblo súper bonito porque, bueno, realmente casi todo aquí en Turquía estos pueblos son muy bonitos. Eso sí, tiene como el aire de pueblo pueblo. Está nombrado como una ciudad, pero yo le veo más los aires de pueblo. Hay casas muy antiguas. Eso sí, la gente es maravillosa. Te indican por dónde tienes que ir. Te dan los buenos días. Te saludan. Hay una curiosidad que quiero decirles. Y si estoy en... Bueno, yo ahora mismo no estoy en la duda porque lo estoy mirando. Pero, lógicamente, yo no estaba en toda Turquía. Yo quiero que ustedes me digan a mí las que han venido a Turquía. Porque yo aquí en toda la zona donde me he movido, donde he ido... Mis amores, yo no veo personas negras. Yo digo, pero ¿dónde están? He visto personas negras en un distrito, digamos, en un barrio de Izmir. Para que no me he visto ellos. Ya no se me fijan la parte de aquí. Bueno, yo una ciudad más pera. Además de aquí ya está mi casa. En la zona de Izmir. Y por lo que estás mirando aquí y chau. Esmeralmente, encantadora. Aquí estamos mirando. Todos mirando. Todos mirando. Porque, ellos mirando es primer tiempo. Esta situación es igual que. No puedes mirar. Esmeralmente, para dar de بعmanos. Esmeralmente. Nunca a la zona de la zona. Hay una zona de la zona de la zona. si yo ustedes me vemos unos vídeos y a veces no me ven y yo estoy mirando por todos lados yo digo porque es que me encuentro no veo personas negras a lo mejor en estambul o quizás en otras ciudades si ustedes la han visitado déjame en los comentarios por favor y díganmelo porque yo estoy muy intrigada tampoco he visto la primera pareja interracial o sea blanco y negro solo me veo yo y él él y yo yo y él él y yo no he visto más nadie yo digo dónde están bildiğim bir şey daha söyleyeyim buraya gelen afrikalı vatandaşlar insanlar burada ingilizce konuşulduğunu zannediyor hani burada turkisler ingilizce spik biliyor zannediyor en büyük yanılgı orada yapıyorlar o yüzden eğer bizi izleyen siyah siyahi insanlar varsa ve buraya hani bir şekilde gelirim burada ingilizce konuşarak iş bulurum falan diyorlarsa yanılıyorlar yani burada ingilizce bilen çok az insan var ingilizce vardır da genele türkçe ingilizce az ispanyolca hiç yok yani havaalanında bile havaalanında airportta bile sorun yaşadık çünkü ingilizce diyorlar ispanyolca bilen yok yani aslında ispanyolca en iyi üçüncü dil onu biliyorum ama neden böyle yapıyorlar anlamıyorum yani ispanyolca benim bildiğim köklü bir dil yani o yüzden bunda bilgisini vereyim özellikle siyah insanların burada ingilizce biliyorlar zannedip gelip sonra burada hayal kırıklığına uğruyorlar onu da söyleyeyim yani yani böyle mi? evet evet şimdi devam edelim onlara devam edelim şimdi devam edelim ve daha iyi şey yaptık o absoluta şey yaptık o yüzden Coca Cola nelerimiz yok bençimde Coca Cola nelerimiz yok perfecto muazzam latino arkadaşlar buraya gelseydiniz gitmek istemezdiniz gerçekten çok güzel Nene, es un lugar muy bueno, como una ciencia. ¿Puedes ver aquí? Perfecto. Mira qué bonito este lugar. Es como un pasado. Sí. Aquí eran mis amores, donde ponían a las personas enfermas, pasaban la noche aquí, entraban lo que eran las serpientes y el día siguiente se levantaban lo que eran, digamos ya, curados. Miren cómo era. Vamos a ir al teatro. Dios, un poco más y no hace caso. Sí. Madre mía. Excelente vista. Madre mía, todo esto es lo que hemos bajado y es súper peligroso porque los escalones están llenos de arena y uno puede resbalar, además que algunos escalones que están como partidos y es súper peligroso. Pero, hemos dicho, vamos a bajar, vamos a llegar. Y este es el gran teatro. Dios, estamos muertos de cansado. Estamos que no damos más. Si con esto yo no bajo tres kilos, yo no sé ni qué les diga a ustedes. Porque no vean, eh. Es grandísimo todo lo que hay que caminar aquí. Casi nos ha llevado tres horas en esto. Y menos mal que ahora cuando bajemos solamente tenemos que coger el teleférico y el teleférico ya nos lleva a donde hemos dejado el coche. Pero no vean lo grande que es. Es grande y pequeño en comparación al resto de ruinas. Pero para los pequeños que es bastante grande. No, este es muy bueno. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Aquí los niños Therean son pequeños. Entonces, si veis, es muy pequeño, la puerta de entrada es muy pequeño y los pasos muy pequeños. Es como pequeños pequeños, 7 pequeños pequeños. Por eso, cuando llegamos, nos quedamos muy difícil. El agua está muy caliente, ahora 30-35 grados. Ahora, vi aquí, aquí está muy bien. pero en la zona de 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 la zona es muy dulce hola hola bueno amores míos hemos terminado el recorrido por las ruinas ahora hemos llegado aquí a la basílica y va a ser el final del recorrido vamos a bebernos un poquito de... aquí hay Mısır, taponac y la zona de la Turquía aquí hay Mısır, pirámide, taponac aquí hay Mısır, pirámide, taponac ahora les voy a mostrarles muy buenos lugares ahora veremos un poco de Fanta porque ya ven como estamos y despedimos el video por hoy les enseñaremos un poquito y les damos las gracias por vernos hasta el final les mandamos un fuerte abrazo si estás viendo el video si estás viendo el video y no te has suscrito por favor suscríbete si te ha gustado no se te olvide dejarle like compartirlo dejar tus comentarios nos hacen muy felices los comentarios cuando nos los dejan estamos muy cansados amores y les mandamos la bendición que la bendición de Papá Dios llega a cada uno de sus hogares y nos vemos en el siguiente vlog amores vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ve vamos a ver vamos a ver val Ya yeniliense ya da Çok güzel koronar Şuna bakın Aslandan insan Burada iki tane delik var Acaba buraya giriyorlar Ne yapıyorlar bilmiyorum Size daha yakından göstereyim Aslan başlı bir insan Ama kadın Evet Amorlar Görüyorsunuz Devasal Mısır Tapınak şehirleri Böyle çok büyük oluyor Şöyle şurayı da göstereyim Burası devasa Ben şu an çok uzaktayım Size göstermek için bayağı geriye gittim Görüyorsunuz Mayamor Burada Şimdi bir de gidelim içine bakalım Hadi Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.